Música Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el home Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Él es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de sandal El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Me tengo muy juntos a la paz Saben su nombre se sueltan Y sus gustos se le intimidan Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega Lo que más puedo hacer Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de sandal El honor no lo perdí El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Muy bien, muchas gracias